Se empieza a desvanecer la tercera ola comunista por Rafael Rodríguez Járava. Al parecer Gustavo Petro será el artífice del estrepitoso rompimiento de la tercera ola del comunismo y el sepulturero del llamado poro de Sao Paulo, lo que no lograron los gobiernos progresivamente regresivos de Hugo Chávez, Lula da Silva, Evo Morales, Michel Bacelet, Rafael Correa, Daniel Ortega, Dilma Rousseff y más recientemente Pedro Castillo en Perú y Gabriel Boric en Chile, es probable que lo logre Gustavo Petro como resultado de su incapacidad, torpeza, limitaciones, despropósitos y desvalidos. No se debe olvidar que la primera ola del comunismo apareció en las postrimerías del siglo XIX y se entronizó con el triunfo de la criminal revolución bolchevique de 1917, liderada por Lenin, quien creó el régimen socialista soviético y con ello empezó la gradual decadencia y pauperización de la otrora prospera Rusia. Lenin, alterando y deformando la romántica pero utópica predica marxista, hizo de la extralimitación del poder del Estado a costa del recorte de la libertad de ciudadanos, un imperio fundado en la intimidación, el temor y la violencia. La perturbación de Lenin fue tal que pretendió desaparecer cualquier evidencia de la civilización que lo antecedió y terminó asesinando a los miembros de la familia real rusa y luego masacrando a 100 millones de personas, entre rusos y ciudadanos de los países que convirtió en su grito. La carnicería humana perpetrada por Lenin solo comparada con la consumada por Adolf Hitler durante el holocausto. La proscripción de la libertad ciudadana en el imperio soviético y el exterminio de quienes se opusieran a ello, se fundamentó en el delirante pretexto de Lenin de entonizar a toda costa la igualdad y el bienestar en la clase obrera. Así fuera necesario apelar a la coalición, el sometimiento y la violencia. Fue tal la coerción del imperio sobre el pueblo que los miembros de las familias no estaban obligados a tener lealtad con sus padres y familiares y tan solo debían ser leales al Partido Comunista, siendo obligante denunciar a cualquier familiar que no fuera afecto a su credo totalitario. El desplome de la primera ola del comunismo se inició en los años 60 cuando pensadores y escritores, antes confesos y luego vergonzantes comunistas, advirtieron que el experimento soviético, aparte de ser indigno y cruel, resultaba insostenible y solo se podía mantener a base de fuerza y terror. Ante semejante revés, los ideólogos comunistas terminaron admitiendo que la fuerza no era la forma adecuada de llegar y mantenerse en el poder y que mejor resultaba serlo mediante la ideologización de la educación y el adoctrinamiento de jóvenes. Fue así como la segunda ola del comunismo afloró mostrando una nueva faceta para penetrar la mente y el corazón de los jóvenes desinformados, desorientados o confundidos, así como de algunos mayores que se sentían excluidos de la sociedad capitalista o que soñaban con una igualdad absoluta, negando la diversidad de la naturaleza humana y el espíritu de superación individual que la caracteriza. En esta segunda ola comunista se inscribieron el sanguinario Fidel Castro y el advenedizo en la llamada revolución cubana Raúl Che Guevara, quienes, alterando el libreto de usar solo la educación como una nueva forma de implantar el comunismo, recayeron en la violencia y el genocidio y proscribieron cualquier expresión de diversidad y pluralismo, al punto que el Che Guevara constituyó un campo de concentración para recluir homosexuales a quienes consideraba pervertidos e incapaces. En esta segunda ola el comunismo sembró esperanzas, pero todo cosechó ese engaño, pobreza y miseria, y lo poco que quedaba de ella es una miserable y moribunda dictadora en Cuba, que ha hecho de la isla la prisión más grande del mundo. La segunda ola concluyó con la caída del muro de Berlín en 1989, la disolución del Partido Comunista Soviético, de la misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la creación de 15 Nuevas Naciones, todo a consecuencia de la pre-escológica recuperación, propuesta por Mijaelva, que consistía en una reforma política y económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética, y que interpretaba el querer y la voluntad del pueblo ruso por recuperar su libertad, pero la que al final no prosperó y sí precipitó la dimisión por Sosa y con Nacho. No obstante, el fracaso rotundo del comunismo en Europa y Cuba, regresivos comunistas encabezados por Ignacio Lula da Silva y el dictador Fidel Castro, se intentaron la tercera ola, por medio de la realización del Foro de Sao Paulo, cuyo único objetivo era revivir y tratar de enfrentar el regresivo creo comunista. Mediante la estrategia populista debe propalar el progresismo y de invertir no solo en los partidos comunistas, sino también en otros partidos y movimientos e inclusive en medios de comunicación. En suma, la fórmula del Foro de Sao Paulo era llegar al poder por medio de la adhesión de minorías retadas y aportes económicos de empresas privadas a cambio de contratos y concesiones. No existe duda, cuando se señala a Ignacio Lula da Silva como el mayor corruptor en que se tenga noticia, como tampoco que la corrupción instaltada por la tercera ola comunista no tiene antecedentes en esto. Sin prisa y sin pausa, y a pesar de algunos triunfos populistas aislados, la tercera ola del comunismo en América Latina y Europa empieza algo hasta de su agotamiento terminado, no solo por la corrupción tampante que engendra, sino además por la falta de integridad, preparación, capacidad y sin héroes de sus representantes, que no pasan de ser incorregibles corruptos, disparatados charlatanes, hábiles ilusionistas, vulgares fleteadores de turbas e inectos y obtusos gobernantes. De esto han dado cuenta Fidel Castro, Raúl Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa, Pedro Castillo y en la actualidad Miguel Díaz Canel, Gabriel Bolin y en especial Gustavo Petro, quien cada día que transcurre debe la su torpeza e inectitud para gobernar. Como siempre sucede, toda aventura populista llega a su fin, y la sociedad desengañada termina retornando en camino a la forma. Ojalá que la amarga experiencia que vive Colombia en la región ayude a preparar verdaderos líderes y estadistas capaces de modificar el rumbo del hemisferio. Ante tanto, las movilizaciones de inconformidad en los países dejados por el populismo comunista vienen en aumento la represión en Cuba. Que nadie se extrañe que el asombroso fracaso del populismo comunista de Venezuela, Nicaragua, Colombia y Chile termine germinando la semilla reprimida de la libertad en Cuba. Que irónico sería que los anacrónicos comunistas de ahora con Gustavo Petro a la cabeza terminen siendo involuntariamente en los libertados de Cuba. Música